con miras a las internas del 16 de abril, pero ya se oficializaron ambas listas, la Junta Electoral oficializó ya las listas y por eso estamos con una de ellas, con Valeria Gandino, allí está Marcelo, lo estamos viendo. Marce, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes también. Exactamente con la precandidata de Somos Morteros, Valeria Gandino. Más allá de lo que hacían referencia los chicos en piso, que ya se han presentado las dos listas de los precandidatos, ya se han oficializado, no hubo ningún tipo de observación por parte de la Junta Electoral, todo encaminado para las internas. Vale, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos como siempre. Hola, buenos días, buenos días a todos. Sí, la verdad que estamos todos encaminados, todo ya con la lista oficializada, así que bueno, en marcha. Bien, conocer un poco sobre la conformación de esta lista y por qué las distintas elecciones para que te acompañen. Sí, la verdad que los otros días tuvimos una reunión el día martes y les agradecía a todos, les agradecía a los que están conformando la lista y a todos los que quedaron afuera de la lista, porque en realidad lo que les comentaba es que fue difícil armarla, pero justamente por esto, porque había muchas personas, muchísimas personas que estaban con... que podían ser parte también de la lista. Tratamos de incluir a distintos ámbitos, a distintas personas de distintas realidades para tener una visión más amplia de la ciudad también. Y bueno, y a todos los que les fui hablando se fueron sumando de una manera u otra, formando parte de la lista o formando parte de los equipos técnicos también. Claro, la idea era renovar teniendo en cuenta... Porque también se consultaba, tal vez que no estén en la lista, los referentes de las secretarías o direcciones aquí del municipio, pero que sí están trabajando de manera conjunta, ¿no? Así es, así es. La gente que está en la gestión actualmente en el municipio, están todos también trabajando en estas elecciones. Pero bueno, a lo mejor no forman parte de la lista, pero son parte activa, parte importante también del grupo, ¿no? Y bueno, y como desde un inicio esto fue un equipo, un equipo primero sin nombres, sin cargos, donde, bueno, fuimos trabajando por este proyecto, que es un proyecto colectivo, no es un proyecto individual mío, sino que es un proyecto colectivo. Y bueno, y después en este andar tuvimos que ya conformar la lista y bueno, y ahí fue cuando se pusieron nombres, nombres de gente que ya viene participando, como vos decís, y mucha gente nueva y también mucha gente joven que se quiere sumar a nuestro proyecto, ¿no? Ya están trabajando en lo que es la plataforma, los ejes centrales de cara a las próximas elecciones o en línea general también es continuar con las gestiones que vienen realizando en estos momentos. Así es, nosotros dividimos al grupo en distintas comisiones. Bueno, hay comisiones que se encargan más de la logística, otro que se carga más de las partes de finanzas y también hay partes que tienen equipos técnicos. Esos equipos técnicos están trabajando también sobre las distintas plataformas, las distintas propuestas y demás para hacer para más adelante. ¿En qué se basarán esos ejes? Hay distintos ejes, por eso en esos equipos está la parte de salud, la parte de educación, la parte de deportes, desarrollo social, obras públicas. Cada una de las áreas tiene equipos técnicos que están trabajando en los proyectos, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora estamos con el foco en estas internas que es el día 16 de abril donde, bueno, invitamos a todos a que se acerquen a votar porque esa también es una de las cuestiones que por ahí cuando uno va hablando en la calle te dice, pero no soy afiliado. No, no es solamente para afiliados. Votan los afiliados a los partidos que conforman juntos por el cambio y todos los independientes que no estén afiliados a otros partidos. Así que la mayoría de los ciudadanos pueden participar en estas elecciones y elegir cuál es el mejor candidato o cuál es el mejor grupo que representa Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. ¿Se agotaron todas las instancias para llegar al consenso? Así es. Bueno, ustedes lo vivieron paso a paso también. Fueron distintas las instancias que tuvimos, distintas propuestas que se hicieron para no llegar a este paso. Y bueno, llegamos a la instancia de la interna que yo creo que hay que tomarla como un paso democrático donde, bueno, es una forma de que la gente pueda elegir cuál es el grupo que nos va a representar. El 16, que termina el día de las elecciones, el 16 a las 8 de la noche, cuando se sabe, el lunes siguiente, ahí ya estamos todos juntos. Acá no hay ganadores ni perdedores. Acá el que gana es la democracia. Así que creo que tiene que ser tomado de esa manera. ¿Será así? Sí, de mi parte y de nuestro grupo lo estamos trabajando de esa manera y es lo que transmitimos permanentemente en cada una de las reuniones. En lo personal, bueno, ¿cómo te encuentras también? De cara a estas elecciones, el trabajo como viceintendente, las distintas gestiones, como presidenta del Consejo Deliberante también, ¿no? Y obviamente ponerse a cargo lo que es una interna y una precandidatura de cara a las elecciones municipales. Sí, la verdad que yo estoy muy tranquila porque en realidad, bueno, uno fue cumpliendo con todos los pasos necesarios para llegar a esta etapa. Como decíamos antes, todos los pasos del consenso y demás para poder llegar fortalecidos a esta etapa. No se dio la parte del consenso, estamos a través de una interna. Pero tranquila, tranquila, porque cumplimos con todos esos pasos y bueno, y uno en estos tiempos también es como que va siendo un reconto de todo lo que pasó en estos tiempos, ¿no? Bueno, yo comencé como secretaria de Educación desde que José me convocó para formar parte del equipo. Siempre estuve dentro del equipo, siempre estuve a la par, primero como secretaria y después, bueno, cuando me tocó como viceintendente, siempre estuve al lado de lo que necesitaba. Pasamos muchas cosas, pasó inundaciones cuando empezamos, pasó el tema de inseguridad, pasó el tema de la pandemia. Siempre estuve al lado y siendo parte activa de esto. Y así que, bueno, por eso es que también uno se decidió y por eso es que el grupo me validó, digamos, como para formar parte de esto. Y lo que tiene que ver con esta interna, ¿por qué los afiliados e independientes deben votar a Valeria Gandino que sea la candidata de Juntos por el Cambio? ¿Por qué? Yo creo que, bueno, que demostramos en todo este tiempo una forma de hacer política con transparencia, con diálogo sobre todo. Yo creo que esa es una de las cuestiones que nos caracteriza también. Lo vemos permanentemente, ustedes lo ven permanentemente en el Consejo, que es donde soy, tanto yo como Cacho, que estamos las caras, las primeras caras, digamos. El diálogo, el consenso, primero tenemos, por supuesto que hay mucho disenso dentro del Consejo mismo y así creo que va a pasar de ahora en más. Hay mucho disenso, pero siempre con diálogo y con respeto se llegan a lo que queremos, porque todos tenemos los mismos objetivos. Entonces yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales. Nosotros escuchamos, escuchamos lo que nos proponen y después, bueno, hay cosas que se pueden resolver y cosas que no, pero siempre dando una respuesta. A lo mejor la respuesta no es la que espera el vecino, pero siempre dando una respuesta. Y creo que, bueno, que esa es una de las fortalezas también. Vale, muchísimas gracias. Ya inicia el Consejo. Gracias por recibirnos también en tu casa. Así es, ahora tenemos la sesión del Consejo, así que nos vemos desde otro lado también ahora en un ratito. Invitar a todos, como decía al principio, invitar que el 16 se acerquen a votar. Por ahí es una situación incómoda, uno lo entiende, es una situación interna. Algunos forman parte del partido, otros no, pero creo que es una situación democrática, hay que tomarlo de esa manera. Es un hecho democrático en el que se elige quién queremos que nos represente. Así que, de manera tranquila, limpia, además, los invitamos a que el día 16 se acerquen a votarnos. De 8 a 18 en Escuela Dalmacio Vélez Arfil y repetimos, reiteramos la información que pueden votar afiliados al partido, independientes, no aquellos que estén afiliados al partido justicialista. Vale, muchísimas gracias, chicos, no sé si ustedes tienen alguna consulta, sino obviamente agradecer la predisposición y conocer un poquitito respecto a las listas y los trabajos, obviamente, que se vienen desarrollando y a concretarse también, teniendo en cuenta los ejes de la plataforma de gestión, si es la candidata del oficialismo de cara a las elecciones municipales. Perfecto, Marce, solo agradecerle a Valeria por habernos recibido, ahora ya se van para el consejo, como decían, ambos, Marcelo y Cristian y Valeria también, así que gracias nuevamente y gracias Marce por este móvil. A ustedes. Abrazo Marcelo.